Hola, hoy voy a hacer un video de cómo hacer este gorrito básico. Es súper fácil de hacer, hasta los principiantes lo pueden hacer. Lo estoy haciendo tejiendo con un gancho de 6 milímetros. Aquí les voy a mostrar cómo, este es lo básico de 12 hileras. Si quieren hacerlo para que se doble un poquito en la ala, entonces necesitan añadir como unas 3 hileras más. Entonces, para este gorrito es el más fácil, el básico que hago. También le puede poner pompón, le puede poner botoncitos o lo que usted quiera decorarlo. Es el que uso yo para hacer mis monitos de diferentes caras. Aquí estoy usando un estambre de acrílico mediano que se llama Caron Cakes. Y me gusta porque cambia color en el hilo. Aquí voy a comenzar con mi gancho de 6 milímetros, que es el J número 10. Y mi estambre de peso mediano. Ahora usted puede escoger lana que no sea acrílica, también puede ser de lo que usted quiera. Pero yo recomiendo una lana así como de peso mediano. En las etiquetas aquí en los Estados Unidos dice el número 4. Ay, discúlpeme. Y aquí van a poder ver como aquí, este me gusta para hacer los chales porque como cambia de color, se mira muy bonito. Aquí para empezar se puede hacer de dos diferentes maneras. Montando 6 cadenitas y luego cerrando con un punto deslizado para hacer su lupita. Yo voy a hacer aquí una lupita mágica, un círculo mágico. Entonces voy a darle vuelta a mi estambre alrededor de mi mano aquí para hacer una lupita. Y miren que el estambre viene de enfrente para atrás y ahora voy a poner este estambre para atrás. Y aquí yo voy a jalar mi estambre y voy a comenzar montando tres cadenitas. Estas tres cadenitas van a contar como un punto alto aquí y a través de todo el proyecto aquí. Entonces incluyendo este tres cadenitas aquí, este es el primer punto alto, voy a hacer 11 más para tener un total de 12 puntos altos en el círculo. Para hacer el punto alto, da la asada, o sea que envuelve el estambre alrededor del gancho. Vamos a meter nuestro gancho por el huequito aquí y luego con el ganchito jalamos el estambre. Va a tener tres lupitas de estambre en el gancho, uno, dos y tres. Vamos a jalar más estambre aquí, agarré con el ganchito, jalamos por las primeras dos lupitas. Y aquí nos quedan dos más y ahora por la siguiente que nos quedaron. Ese es un punto alto. Y voy a repetirlo otra vez 10 veces más para tener 12 completos incluyendo estas tres cadenitas. No quiero que cierren el círculo hasta después de poner todos los 12 puntos. Si necesitan pueden jalarlo poquito. Aquí yo en vez de tengo con mi dedo para que controlar un poquito más el huequito que no se me vaya a hacer más grande. Aquí entonces ya aquí con este punto vamos a hacer uno, aquí dos y tres. Y aquí voy a terminar todos los 12 puntos altos y regresamos para mostrarles cómo vamos a seguir a la siguiente hilera. Aquí ya terminé los 12 puntos y ahora sí ya pueden jalarle para cerrar el círculo, cerrar el huequito. Ahora aquí para subir a la siguiente hilera, como estas tres cadenitas cuentan como un punto alto, vamos a cerrar con un punto deslizado en la tercera cadenita. Así que aquí es una, dos y tres. En la tercera cadenita mete su gancho sin dar la asada, jala. Aquí con el ganchito vamos a meter y jalar el estambre a través de las lupitas. Entonces aquí ya es un punto deslizado y esa es la primera hilera que lleva 12 puntos deslizados, 12 puntos total. Para subir para arriba otra vez hago mis tres cadenitas y entonces ese es el primer punto alto. En esta segunda hilera queremos hacer un aumento en cada punto, o sea, dos puntos altos en cada punto. Así que en ese mismo huequito voy a hacer mi segundo punto alto del punto. Y aquí es así. Entonces aquí con estas de las cadenitas y el siguiente ya son dos. Ahora en el siguiente punto también otra vez voy a hacer un aumento, o sea que voy a hacer dos puntos altos en un punto aquí en el mismo huequito. Y vamos a aumentar de 12 puntos altos total. Para la segunda hilera vamos a tener 24 puntos. Así continuo a través de toda la hilera hasta tener nuestros 24 puntos. Aquí voy a regresar y mostrarles cómo seguimos adelante. Aquí ya estoy llegando al último punto de mi hilera y como pueden ver que ya se está haciendo más redondito dando forma, o sea que no va a estar plano completamente. Aquí hago mis últimos dos puntos altos y de la misma manera que cerré en la hilera previa, aquí otra vez en la tercera cadenita, una, dos y tres, voy a cerrar la hilera con un punto deslizado. Ahora para subir otra vez, una vez más, vamos a subir con nuestras tres cadenitas. Recuerda que estas tres cadenitas cuentan como un punto alto. Y aquí otra vez vamos a hacer un aumento en cada punto. Así que aquí otra vez en el mismo huequito hago mi segundo punto alto y ahora aquí en el siguiente punto voy a seguir. Y ahora aquí dos puntos altos en cada punto. Al final de esta hilera debe de tener 48 puntos altos. Y así vamos a seguir a través de toda la hilera aquí, de todo lo redondo aquí. Dos puntos altos en cada puntito. Y aquí ya va a comenzar a dar poquita forma nuestro gorrito. Así es lo mismo que repetimos a través de toda la hilera. Y este gorrito es muy fácil y útil porque lo puede usar como el base para hacer las gorritos que tienen caritas o ponerles pompones o lo que usted quiere ponerle, ponerles botones. También una gente le pone botones y se mira muy bonito. Entonces aquí voy a seguir hasta terminar la hilera. Ok, aquí ya terminé todos mis puntos y tengo aquí 48 puntos para mi hilera. Si está haciendo la hilera, perdón, si está haciendo el gorrito para bebé, entonces de aquí de hilera 4 a 12 nomás va a ser un punto alto en cada puntito, 48 puntos total por 12 hileras. Pero si lo está haciendo para ya como jóvenes, adultos y especialmente para varones, vamos a poner una hilera más de aumentos que es la hilera número 4. En esta hilera igualmente vamos a subir con 3 cadenitas, pero vamos a hacer un aumento en cada séptimo, en el punto número 6 de cada punto aquí alrededor. Entonces aquí vamos a tener 3 cadenitas para subir y ahora aquí el patrón va a ser que aquí es una, aquí es el primer punto alto. Entonces aquí en los siguientes 4 más vamos a hacer nuestros puntos altos porque tenemos que tener un punto alto en las primeras 5 puntos. Así que ese es el número 2, 2, 3, 4 y 5. Ahora aquí en nuestro punto número 6, el séptimo aquí vamos a poner un aumento porque aquí 1, ya tenemos los primeros 5, 1, 2, 3, 4, 5 y ahora aquí ya llegamos al punto número 6 y aquí vamos a hacer nuestro aumento, o sea que 2 puntos altos en ese punto. Los primeros 5 nomás 1 punto alto y en el número 6 ponemos nuestro aumento y así vamos a repetir a través de toda la hilera el mismo patrón, un punto alto en los siguientes 5 puntos y luego cuando llegamos aquí al número 6 ponemos 2 puntos altos para nuestro aumento. Y así al final de la hilera el mismo patrón, un punto alto y así al final de nuestra hilera aquí para, recuerden que ese es para jóvenes, adultos, ya para niños más grandes, para bebés nomás pone un punto alto. Entonces aquí a través de la hilera cuando termine deberemos de tener 54 puntos. Aquí voy a seguir haciendo esto y regreso cuando termine para mostrarles cómo seguimos adelante. Y ya que pronto está dando forma el gorrito, recuerden que puede cambiar de colores, puede ser un color sólido, usted puede ver como le guste. Aquí ya estoy terminando la hilera número 4. Entonces aquí voy a hacer mi último aumento porque ya es el último puntito aquí y voy a cerrar igual como he hecho anteriormente en la tercera cadenita donde subimos para subir para la siguiente hilera. Y ahora aquí puede ver que se mira poquito así como que se está haciendo como olitas o algo así, eso es normal porque ya está comenzando a dar forma. Lo más hilera es que trabaje ya va a dar su forma y así que va a estar muy bien. Si está haciendo la talla para un varón, tal vez puede subir a un gancho de 7 milímetros o 6 y medio, pero también use peso mediano o poquito más pesado. Aquí entonces ya para este gorrito, si quiere que esté regular nomás así que le cubre nomás la frente y los oídos, las partes de atrás de la cabeza, voy a hacer un total de 12 hileras. Si quiere doblarlo después, o sea que no quiere que esté plano, pero puede doblar así como una ala alrededor, necesita añadir como 3 hileras más, o sea como 15 hileras. Si va a estar un poquito más apretado en la orilla, pero está bien. Entonces aquí ya de la hilera 5 a número 12, solo vamos a hacer un punto alto en cada hilera, ya no hay aumentos más. Aquí 1, 2 y 3, vamos a hacer un punto alto en cada punto y cuando lleguemos alrededor, terminando nuestras hileras, vamos a cerrar igualmente como hemos hecho anteriormente, terminando nuestro último punto de la hilera y cerrando en la tercer cadenita aquí de la hilera y subiendo con 3 cadenitas más. Aquí ya he hecho las 12 hileras y como pueden ver con este estambre cambia el color regular, él solo me permite, por eso me encanta para hacer los chales. Entonces, si no les gusta ese look, entonces pues nomás hagan los colores que usted quiera. Entonces aquí ya nomás para cerrar, después de mis 12 hileras, voy a poner, cerrar con el punto deslizado otra vez. Y ya nomás vamos a cortar nuestro estambre y nomás lo único que nos toca es ya hacer nuestra cadenita para ya cerrar todos nuestros puntos y después podemos coser esa colita entre el estambre. Recuerde que cuando están cosiendo las colitas, siempre cosan las colitas en el estambre que es del mismo color de la colita. O sea que si fuera aquí negro, no quiero ponerlo en el blanco, o sea que para que se esconda más bien. Y así ya queda formado el gorrito. Este gorrito es súper fácil de hacer, cualquier principante lo puede hacer. Y lo que me gusta también, se puede usar, no nomás es solo un sólido color como aquí. He visto unos que hacen la parte de arriba así azul, la parte de abajo verde y pueden ponerle botones de carritos o arbolitos o estrellas. En la parte azul es usted nomás lo que usted quiera, tiene sin límites prácticamente. Y también si quiere, tiene muchos retacitos, pues cambian las hileras, cada tres, el color de cada dos o tres hileras. Y así ya pues.